Ojalá mi amiga caiga en esta mesa. Sí, ojalá que tu amiga quepa. Si no, nos ponemos en otra. Ponemos. Amiga. ¡Oli! Gánate acá. ¿Gánate acá? ¿No querrás decir ubícate acá? Sí, parece que ubícate es más mejor. Algo no puede ser más mejor. Mejor es el máximo. Ya querés pelear. ¿Pelear? Bueno, tate tranquilo. ¿Tate? ¿Qué significa tate? Tate viene de estate. ¡Es tate! Estoy en una pesadilla. ¿Y te despierto de un piñizco? No, se dice despierto y pellizco. Puta que soy pesado. Eres pesado. Bueno, pero lo importante es que me entendiste, Po. Sea como sea que lo haya dicho. Suficiente. Terminamos. ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! Pero pónete en mi lugar. Se dice ponte en mi lugar. Ponele más color. Buenas. ¿Cómo estás? Buena, buen. Haremos un asado. Hagamos un asado. ¿Ya? ¿Cuándo lo hacemos? Eh, ¿cuándo lo hacemos? No sé. Un día que me falte nadie. Eh, que no falte nadie. Ya, buen. Los tenemos que ir. ¡No, espera! ¿Ah? ¡Nos tenemos que ir! ¿Por qué repetís todo lo que te digo? ¡No estoy repitiendo! ¡Te estoy corrigiendo! ¿Me puedo irme? ¡Me puedo ir! ¡Weón! ¡Ojo que no hay toalla! ¡Se dice toalla! Sí, tiraste agua. No te vayas a resbalar. Se dice resbalar. ¿Sabés qué hora son? ¿Qué hora son? ¡Se dice qué hora es! Parece que son las una. La una. Ahí no se dice hubieron. La forma verbal es la que corresponde a la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple hubo. Yo te cubro las espaldas. ¿Las espaldas? ¿Cuántas espaldas crees que tengo? Bueno, relájate. Lo importante es que tú entendí. Se dice yo entendí o tú entiendes. No mezcles. Nah, sale de acá. ¡Se dice sal de acá! ¿Aló, urgencias? Ayuda. Me siento ahogado. Tranquilo, señor. Dígame. ¿Le está saliendo sangre de narices? ¡Se dice sangre de nariz! ¿O acaso usted tiene más de una nariz? Quizá la calor lo tiene mal. ¡Se dice el calor! Bueno, ¿empréstame una de esas tijeras? ¿Es tijeras? ¡No tengo! ¡Pero te puedo prestar! ¡Tijeras! Vecina, ¿tiene un paraguas? Es que no tengo y está cayendo una intensa garuga. Se dice garúa. ¿Ah? No. Sí, se dice garúa. Busca en Google. Pero no se preocupe. Siga diciéndole garuga. Lo importante es que la entienda. Tengo lista mi tarjeta de abogado. ¿Me dejas verla? ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué te duele? Es ahí. ¿Dónde? Es ahí, no hay. ¿Qué? ¡Jerias! ¿Qué te duele? Gracias.